Cuando hablás de esta temática no te dicen Erika, vos que sos del justicialismo y el gobierno provincial es justicialista ayúdanos a que se nos abra alguna puerta que está media cerrada Vos decís desde la comuna Yo les he llevado una propuesta, digamos, para el tema de hábitat y fueron unas familias que tenían una necesidad importante y ellos lo han propuesto pero la verdad que, así de, como vos me decís de decir, bueno Erika, facilitanos a hablar No, es como que yo propuse pero después me dijeron que se encargaban ellos y bueno, su rol, digamos, es como lo quieren manejar cada uno Y después otros temas importantes que hemos visto y que creemos que es fundamental profundizar en el tema de trabajo y producción seguir apoyando a la producción tanto privado como lo que es público el sector público lo que muchas veces vemos o estas cuestiones que nos dicen los vecinos es que se puede priorizar el vecino de San Carlos Sur que es una realidad, digamos si tenemos gente que necesita trabajo bueno, priorizar ese vecino que es también contribuyente de la comuna entonces, bueno, lo que es público siempre darle una mano al vecino lo que es privado seguir apoyando y hay muchos programas como para el primer empleo para los jóvenes que no tienen experiencia muchas veces cuesta eso tanto la empresa que tiene que tomar un empleado como a quien está buscando entonces, bueno, estos programas están muy buenos porque hacen que la empresa lo pueda tomar que sea en forma de pasantía y que puedan cobrar un sueldo que pueda estar reglamentado bajo el Estado así que nuestra idea es seguir por esa línea todo lo que es ruralidad también muchas veces el campo se ve como dejado a un lado así que esas críticas las hemos escuchado las hemos tomado ¿en qué sentido? ¿en el mantenimiento de caminos? exacto, sí o por ahí, que bueno como están en el campo no se llega a la información muchas veces pasa eso o cuando hubo inundaciones nos decían bueno, no se olviden de nosotros así que todos esos reclamos los hemos tomado para poder hacer un proyecto que se ocupe de cada zona de nuestro pueblo que son parte también y después, lo que es tema tránsito también recibimos muchos reclamos muchas inquietudes así que es algo que queremos trabajar también en profundidad desde reductores de velocidad hasta capacitaciones sabemos que la base de todo es la concientización la educación que muchas veces decimos bueno, son adolescentes y piensan que pueden hacer todo que no pasa nada y no, en realidad entienden y saben de los peligros entonces bueno capacitar concientizar ahí acompañar y también tenemos la idea de bueno de seguir con esto de inspectores de tránsito reducciones sí reducir la velocidad con semáforos y distintas otras herramientas que podemos utilizar así que tenemos muchas ideas muchos proyectos y sabemos que hay a corto y a largo plazo eso es una realidad también Freddy son dos años que hay que entrar y trabajar y tenemos a favor el gobierno provincial y nacional que también queremos utilizar sus herramientas y trabajar en conjunto ¿bajan herramientas desde la provincia? digo, ¿se pudieron gestionar cosas tangibles palpables en los últimos meses? sí desde nuestro lugar estuvimos gestionando que estuvimos con el medio Santa Fe Más que es también para oficio para aprender un oficio y poder ponerlo en práctica y trabajar este es el que se desarrolla en la biblioteca en la biblioteca exacto estuvimos bueno, trabajando con huertas familiar te voy a decir algunos y seguramente me olvide de otros pero sí con ATR con el boleto educativo también estamos todo el tiempo en contacto con estas cuestiones de la gente nos escribe si no le funciona el boleto educativo o si tiene algún problema con la billetera que está funcionando muy bien y que es una política que se dio reflejada en nuestras localidades la verdad que ayuda al bolsillo de cada vecino y cada Santa Fe así que estamos muy felices de acompañar estas políticas y bueno estamos en contacto todo el tiempo con trámites con asistencia trabajamos mucho con ANSES entonces cada consulta nos pasan al privado la pasamos ANSES gestionando pensiones la verdad que estamos pudiendo trabajar muy bien que también lo digo y lo remarco siempre uno no necesita estar en la comuna para trabajar eso también está bueno saberlo porque que cada uno de nosotros estemos del lugar que estemos podemos hacer algo porque si no hubiéramos estado solamente para las elecciones y nos borramos no aparecemos más y no nuestra idea es trabajar para nuestro pueblo siempre que podamos aportar algo ahí vamos a estar muy bien Erika gracias por tu presencia gracias a ustedes y bueno ya voy a estar volviendo con más propuestas desarrollando porque la idea es tenemos muchas ideas pero bueno no queremos largar así cada ritmo sin desarrollarlo no porque por ahí se pierde si vos decís mucho pero no te desplayás no se entiende seguro hoy mencionamos tránsito vivienda trabajos en la zona rural y rural exacto bien